Esto es Peluches Show TV. Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV. Los fanáticos lo volvieron a hacer. Ayudaron a Marrendón para que pueda estar en el show de Marco. Este gran actor venezolano, comediante, también youtuber e influencer, pues estará en la ciudad, no, en el país ecuatoriano y en diferentes ciudades. Una de ellas es Guayaquil, otra será Quito, ¿No? Y otra ciudad más, pues donde brindará un show estupendo y Marrendón ya está confirmada. Marco lo pues eh dijo en sus redes sociales y lo afirmó y lo confirmó. Vamos a ver antes de escuchar a Marco confirmando esta noticia, pues vamos a ver qué hizo Marrendón para que pueda llegar a oídos de Marco que ella quiera obviamente presentarse en sus shows. Vamos a verlo de inmediato, Peluches. Marco a Ecuador y sé que le han estado chismeando también por ahí que yo quiero ser parte de uno de sus shows, así que qué tal si le enseñamos el verdadero poder de un chisme acá en Ecuador y lo traigamos. ¿Me ayuda? Esto fue lo que dijo Marrendón, vamos a escucharla nuevamente. Oigan, me han estado chismeando que viene Marco a Ecuador y sé que le han estado chismeando también por ahí que yo quiero ser parte de uno de sus shows, así que qué tal si le enseñamos el verdadero poder de un chisme acá en Ecuador y lo traigamos. ¿Me ayuda? Estas fueron las palabras que pues dijo Marrendón en sus redes sociales y obviamente el actor venezolano le respondió, le respondió pues para sorpresa de todos sus fanáticos. Mar me encontré este video y tú sabes que sí, vas a estar en mi show porque yo estoy muy feliz y para mí sería un honor que un talento tan grande como tú del Ecuador esté en mi show. Así que sí, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Son tres shows, Quito, Guayaquil y Portoviejo. Vas a estar en uno de los shows, pero que caiga de sorpresa. La gente no va a saber en cuál de los tres es que vas a salir, solo vas a salir en uno y que esa sorpresa se sepa en el momento. Así que actívense Ecuador, Marrendón confirmadísima para uno de mis tres shows allá. Y actívense todos, Quito, el jueves, Guayaquil, el viernes y el sábado Portoviejo. Si no tienen tickets, se están agotando, los encuentran aquí. Así es, peluches, Marrendón estará en uno de los shows de Marcos, ¿no? En Guayaquil, en Quito y en Portoviejo. ¿En cuál de ellos se presentará la talentosa pues ecuatoriana? Será sorpresa, tienes que correr, ir a la cuenta de Marcos para poder comprar tus tickets y estar presente, obviamente, en los shows para ver a la talentosa, perdón, a la talentosa Marrendón. Peluches, yo los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye, peluches. Esto es Peluches Show TV.